A los dos les gusta más a la hora del día que se decidan hacerlo, háganlo porque realmente precioso es el trabajo. Bueno, ¿qué les tengo para hoy? Hoy vamos a trabajar una pintura sobre un bastidor, ahí la tienen, son unas flores gigantescas, están hechas en blanco y esta flor tiene la particularidad, es una rosa silvestre, se ve mucho en nuestro país, en la zona sur, en la Patagonia, sobre todo en Bariloche, se le llama rosa mosqueta, en realidad la gente que conoce de rosas, esta es la rosa primitiva, el origen de la rosa es así, es una rosa silvestre con muy pocos pétalos. Y la técnica es trabajar con colores muy contrastantes, estamos trabajando con tonos blancos, con tonos oscuros, no esfumamos demasiado para que, para lograr ese efecto de flor blanca y que se logre ese efecto bien dramático, se podría decir, de una flor blanca con sus sombras cuando le pega el sol. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar? Yo ya voy a colocar el paso a paso sobre la mesa, pero les quería mostrar que nosotros podemos, muchas veces no sabemos de dónde obtener diseños para pintar estas flores. Un buen recurso es trabajar con revistas de jardinería, en donde estas revistas tienen fotos, ahí ustedes la están viendo, de allí me inspiré, fotos que les pueden ayudar a trabajar y a tratar de obtener el diseño a la hora de pintar. Por supuesto, en la casa de fotocopias la amplían al tamaño que a ustedes les agrade, yo la amplié muchísimo porque quería hacer un cuadro bien, bien grande, porque queda muy llamativo. Vamos a comenzar a pintar. Hoy no vamos a trabajar con acrílicos, vamos a trabajar con óleos. Entonces, me voy a remangar, así podemos trabajar cómodamente. Para trabajar con óleo tienen que buscar pinceles, los pinceles más gastados que tengan en su casa. Pueden ser pinceles de cerda, pueden ser pinceles de fibra sintética, pero para esta técnica en particular vamos a trabajar con pinceles más bien gastados. Y aquí ya sobre la mesa, voy a sacar los pinceles porque así yo quiero que ustedes vean bien la paleta. Aquí sobre la mesa tengo los colores de óleos que vamos a utilizar. Y por supuesto, el medium que vamos a usar para aligerar estos óleos es el aceite de lino o algún medium ya preparado. Sobre la mesa ustedes van a ver que yo ya aquí di las primeras bases de este trabajo. Las primeras bases ustedes para agilizar el trabajo las pueden hacer en acrílico. Esto está hecho en acrílico y está trabajado muy suelto las sombras y la base como para que ustedes tengan idea, empiecen a manchar y tengan idea el color que van a trabajar después con óleo. Y ahora comenzamos a trabajar. La pintura que les voy a enseñar ahora, la técnica es pintura en bloque. ¿Por qué pintura en bloque? Porque al estar trabajando con óleo, a mí me permite esfumar con tiempo porque el óleo no se seca rápido. Entonces yo voy a ubicar los colores. Siempre tomando como referencia, por supuesto, la foto que ustedes tienen, que han sacado de la revista. Miren, aquí sobre el tono de sombra voy a colocar el tono oscuro, pintura en bloque. Luego trabajamos con un blanco, pero en este caso el blanco va a estar apenitas manchado con un poco de gris. No necesito un blanco puro, porque el blanco puro lo voy a reservar para las sombras. Y pegado a ese tono vamos a trabajar el color más claro. Por eso le he llamado en bloque, porque acá tengo un bloque de tono de sombra, un bloque de tono de luz. Y pegadito, pegado a ese tono, yo veo que aquí tiene una sombra. A medida que ustedes van trabajando, van a ir dándose cuenta de dónde tenemos que colocar más sombra y más luz. ¿Ven? A esto se les llama pintura en bloque. Una vez que ustedes han terminado de colocar en bloque todos los tonos que ustedes ven, que han sacado de la foto, nos queda esfumar. ¿Cómo vamos a esfumar? Este es un pincel, y de paso les voy presentando pinceles nuevos para trabajar con óleo, es un pincel de pelo de ardilla. La cerda es más suave que el pincel de fibra sintética. También pueden trabajar con un mop, con un pincel de pelo suave. Es exactamente lo mismo. Y vamos a comenzar a esfumar. Los pinceles de pelo suave, ya sea de pelo de ardilla, los pueden encontrar de oreja de buey, también los hay de pelo de pony o de pelo de cabra, son pinceles de pelo natural que nos permiten esfumar. Ustedes observen que ha quedado una cerda del pincel, no importa, la levantan y la retiran. Y así van a esfumar todo el trabajo, los colores que han ubicado. Vamos a pasar un paso más adelantado para que ustedes vean cómo vamos a seguir este trabajo. Aquí yo ya tengo también dado otra vez las sombras, el esfumado, y aquí lo que vamos a hacer, vamos a intensificar las luces de este trabajo. Para eso podemos trabajar con otro pincel, con un pincel también de fibra sintética, gastado. Pero ¿por qué lo cambié? Porque el otro ya está manchado de tono oscuro y yo en este caso necesito trabajar con blanco. ¿Dónde vamos a intensificar? En las zonas de luz. Entonces vamos a colocar el color, vamos a limpiar, fundamental cuando trabajan la técnica de húmedo sobre húmedo, esto me lo voy a acercar así lo tengo más cerca mío, es limpiar el pincel a medida que van esfumando. Y ahí van limpiando, van dando los toques de más luz. Les puedo asegurar que si ustedes se acostumbran a observar en una foto, van a ver que, a veces la gente dice, pero yo no noto dónde está la luz. Les puedo asegurar que lo ven. Vamos a trabajar con blanco, limpiamos, seguimos esfumando. Y lo lindo de esta técnica es que es muy puntual cada sector. Es decir, ¿por qué digo puntual? Porque si yo acá tengo un tono de luz, el sol le ha pegado bien fuerte sobre este pétalo, van a ver que pegado tenemos el tono de sombra. Pero bien marcado, no es tan tan esfumado como estamos acostumbrados a trabajar. El efecto lo va a dar la distancia. Estos cuadros quedan muy lindos de lejos. Ustedes lo ven de cerca y pueden llegar a notar manchas, pinceladas, pero es mágico, el efecto lo van a lograr a la distancia. Bueno, una vez que hacemos esto, vamos a hacer los centros de esta flor. ¿Cómo trabajamos los centros? Los centros los vamos a trabajar con óleo amarillo y óleo rojo, al cual lo pueden aligerar con un poco de aceite de lino. Vamos a armar un naranja, ¿sí? Bastante fuerte. Este color lo vamos a aplicar en la base, ahí va. Seguimos, voy a aligerar con un poquito más de aceite para que cubra mejor. Seguimos por arriba, ahí lo estamos haciendo, ¿ven? Es un círculo. Deje el centro sin manchar, ¿por qué? Porque ahí voy a sombrear. Tienen que probar diferentes medios, diferentes pinturas. En este caso, trabajen con óleo. Pero no dejen, si ustedes trabajan con óleo, trabajen con óleo, pero también trabajen con acrílico, trabajen con las dos, porque de acuerdo al trabajo que ustedes están haciendo, los óleos pueden servir para un trabajo más tranquilo, con tiempo, y los acrílicos para cosas mucho más rápidas. Terminamos el centro con esta sombra aquí, y vamos a hacer todos los pistilos. Una vez que hacemos esto, trabajamos con el pincel liner. Acá sí necesitamos el pincel liner amigo nuestro, cuando trabajamos con el acrílico, que es el de fibra sintética. Lo vamos a aligerar, no con agua, recuerden, con aceite de lino. Y ahora sí, con un poco de sombra tostada, con un poco de amarillo, con un poco de rojo, yo necesito hacer un tono más oscuro. Y en la paleta pruebo la viscosidad de la pintura, del trazo, y ahí comienzo a trazar líneas, van probando, cada vez tienen que estar más juntas, y a medida que se van acercando hacia el centro del pétalo, se van afinando y alejando. Así van a trabajar todos los pistilos de esta rosa, van cubriendo, van cubriendo, y ahora sí, vamos a ver aquí las puntas, que son como pequeñas comitas, también en amarillo, algunas van más oscuras con un poquito de marrón. Sí, espero que lo realicen, es muy lindo. Cuando trabajen con óleo van a ver la riqueza, el brillo. Miran, ahí lo están viendo. Es un trabajo, por ahí, que a lo mejor les resulta un poco largo, en el sentido que van a esperar, van a necesitar que se seque el óleo, no sean ansiosos, trabajen, y van a ver que lo van a disfrutar muchísimo. Vamos a la lista de materiales. Para esta técnica con óleo necesitamos blanco, sombra tostada, azul ultramarca.